¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio del clima en donde estamos preparados ya con toda la información por supuesto en este inicio de semana. Para este día el frente frío número 35 de esta temporada se estará prolongando sobre el norte y el noreste del país. Este sistema está interactuando con un canal de baja presión que se desplaza desde el estado de Tamaulipas hasta el estado de Veracruz y esta situación estará manteniendo un ligero descenso en los valores de temperatura, vientos de moderada a fuerte intensidad y precipitaciones de ligeras a moderadas para los estados del norte, noreste y el litoral del Golfo de México. Por su parte en nuestra región del noroeste mexicano se estará sintiendo ambiente cálido principalmente en el transcurso de las tardes y fresco las primeras horas del día. Sobre el Rosario tenemos una condición de cielo totalmente despejada y un valor actual de 17 grados. Entre Durango y Monterrey condiciones de cielo de totalmente soleadas a parcialmente nubladas, mientras que Guadalajara se mantiene con una temperatura actual de 28 grados. La Ciudad de México reporta un sol en todo su esplendor, misma condición de cielo que se está presentando en Acapulco, Oaxaca, Tuxla y también sobre el sector de Mérida. En estos momentos en la mayor parte del estado de Sonora tenemos condiciones de cielo parcialmente nubladas y además se prevé que los próximos cinco días sobre Hermosillo las condiciones de cielo se estén manteniendo de totalmente despejadas a mayormente nubladas. Aquí amaneceremos con temperaturas que estarán cambiando desde los 11 hasta alcanzar los 18 grados. Ya por la tarde sobre Guaymas máximas que estarán alcanzando 29 grados centígrados, mientras que el próximo día jueves se estará presentando mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa. Las mínimas para Ciudad Obregón-Sonora estarán oscilando desde los 10 hasta alcanzar los 14 grados y por la tarde máximas bastante calurosas que estarán alcanzando 35 grados centígrados. Aunado a esto se estarán presentando condiciones de cielo de totalmente despejadas a mayormente soleadas. El día de mañana sobre el sector de Navojoa amaneceremos con 9 grados centígrados y por la tarde vuelve el calor con una máxima que estará alcanzando 32 grados. Además los próximos cinco días las condiciones de cielo se estarán manteniendo de totalmente soleadas a parcialmente nubladas. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como luna llena. Salida de la luna 20 horas con 10 minutos, puesta 8 con 27 minutos. Salida del sol 6 horas con 31 minutos, puesta 18 horas con 13 minutos. Y bueno amigos yo con esta información me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.